¿Cólegas, les parece que empecemos o esperamos un poquito más? Empecemos. Buenos días a todo el mundo, a todos los que han llegado tan temprano, después de largas jornadas de trabajo y largas noches de karaoke que hemos vivido aquí en Kioto. Bienvenidos a esta sesión del lanzamiento del informe sobre el grupo de políticas sobre la AI, creado o originado por la IGF. Quisiera mencionar los nombres de los queridos panelistas que nos acompañan hoy. Antes de dar la palabra a Maiki para que presente la red de políticas, tenemos al señor Noburi Shigata del Ministerio de Japón, como presentante del país anfitrión. Tenemos a Maiki Sipinen, que es el editor, es la editora para este informe. Tenemos a José Renato, que viene de Brasil. Tenemos a Sarayun Natarajan, que es cofundador del Instituto en la India. Y el profesor Xingli, de la Universidad de Tsingwai, en China. Tenemos al señor Owen Latter, de Microsoft. Y a Jean-François Bondel, que es experto en AI, en IA y en creación de capacidades. Yo soy Pratín Sibal, especialista de programas en la UNESCO. Y también quiero presentar a la moderadora en línea, la señora Shamira, quien aún no ven, pero estará con nosotros en el debate, hablando del trabajo que ha estado haciendo sobre el entorno. Y los dos co-moderadores, que tenemos a Amrit, a Shadri y Odas, con nosotros, presentes. Maiki, te doy la palabra para que presentes la motivación de haber establecido este grupo de trabajo, cómo ha progresado el trabajo, qué ha logrado la comunidad multipartes interesadas. Muchas gracias, Prat-Pec. Y bienvenidos a todos a esta sesión matutina, en nombre de la comunidad PNAI. Soy Maiki Sintena y soy la coordinadora de la PNAI. No voy a robarles demasiado tiempo a los panelistas explicando el proceso, pero es importante saber que el PNAI es algo muy nuevo, tiene simplemente seis meses de edad, es un camino a gatas y el PNAI nació de los mensajes de la IGF 2020 y 2022, celebrada en Addis Abeba el año pasado. Es un buen ejemplo de los debates que tenemos aquí en la reunión de la IGF y son muy importantes y pueden a veces ser los padres de iniciativas nuevas. Por ejemplo, esta, la PNAI, que se encarga, la PNAI habla de cuestiones de política con respecto a la inteligencia artificial y la gobernanza de datos y nos hemos reunido hoy aquí para debatir o incluso desafiar el PNAI con su primer informe. Para aquellos de ustedes que no hayan tenido ocasión de examinar el informe, pueden examinarlo durante la sesión y en el documento que aparece en el orden del día. ¿Qué más? Pues muchas personas han trabajado con AINCO para que esta sesión pudiera celebrarse y para elaborar el informe PNAI. Sobre todo, nuestro equipo de redacción que están aquí escuchando y están conectados a la sesión en línea desde diferentes lugares del mundo. Algunos se han levantado a la una de la madrugada o a las dos, que es un buen ejemplo de ese espíritu de la PNAI. Y le vuelvo a la TEC para que empiece a dar la palabra a los diferentes oradores. Es en el espíritu de las multipartes interesadas en la IGF que se ha formado este grupo y la forma en la que han trabajado en primer lugar, identificado cuáles son los temas que hay que abarcar a través de una consulta abierta y luego la agilización, hablando con diferentes invitados sobre diferentes temas y en forma colaborativa elaborado este informe. Enhorabuena a los autores, los jefes de grupos y los demás que han contribuido al informe. Está disponible en el sitio web de la IGF. Les aliento a que lo repasen. Es un esfuerzo magnífico de colaboración. En el primer informe que hemos lanzado hoy, hay tres temáticas. El primer tema habla de la interoperabilidad de la gobernanza de IA, tendrándose básicamente en la convergencia y la divergencia entre diferentes iniciativas de reglamentación, en diferentes iniciativas. El grupo ha hecho una cartografía de diferentes iniciativas acerca de la conferencia de gobernanza en China, Estados Unidos, América Latina y África. La intención ha sido presentar países o discursos que no han tenido tanta representación en los debates globales. Por lo tanto, han enviado muchos informes del sur global. El segundo tema que aborda el informe es básicamente intentar acotar el ciclo de vida de PNA en cuanto a PNAI, en cuanto a género, etcétera, preguntando si hay sesgos que exacerban las fobias contra raciales, de género, etcétera. Y la tercera sección del informe habla de gobernar la IA para una transición gemela, es decir, la medioambiental y en línea. Esta sección explorará la inteligencia artificial, la gobernanza y el entorno. Habiendo hablado brevemente del informe, quería dar las palabras en primer lugar al señor Nobunishigata a que nos hable y ponga un poco en contexto los debates que han estado al pie de este debate a través de la gobernanza en esa perspectiva de múltiples partes interesadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que están en línea. Muchísimas gracias por su amable presentación. Me llamo Nobunishigata del Ministerio japonés. Trabajo en el Ministerio de Comunicaciones Internas y soy director de División desde mediados de julio de este año. Enhorabuena a todos ustedes por haber lanzado el informe. Es una organización muy joven, pero me ha dado una impresión muy positiva el contenido del informe. Entiendo que el trabajo continúa más allá de lo que hoy se va a presentar y esperamos con anhelo trabajar con ustedes en el futuro. Un par de cosas que quisiera mencionar. Desde el punto de vista del contenido del informe que nos ocupa, entiendo que el informe no es un análisis extenso, exhaustivo. Es más bien una presentación fresca sobre lo que tenemos y lo que tenemos que hacer para el desarrollo de políticas en la IA. Lo comparo con el trabajo anterior que tenía. Trabajaba en la OCDE en París y estaba en el equipo que desarrolló o elaboró las recomendaciones del Consejo en 2019 estableciendo las primeras normas intergubernamentales. En ese momento tuve experiencia de cuatro años ahí en París y luego Patrick Pratik ha presentado los temas, tres temas principales en el informe. El primer tema, la interoperabilidad en la gobernanza IA. Y esto se hizo eco de esto. Japón en la reunión del G7 en Japón. En abril hubo la reunión de abril para los ministros de tecnología. Y uno de los temas más importantes ahí era el tema de la gobernanza en ese ámbito. La interoperabilidad significa, sabemos que en Europa la negociación del acuerdo de la ley de inteligencia artificial está viendo la luz y Japón es el primer país que ha propuesto que se realice el debate desde 2016. O sea que ya son bastantes años. Los miembros de G7 han seguido debatiendo sobre qué tenemos que hacer para el PNAI y la IA fiable. Y entonces en cuanto a la interoperabilidad, los países están trabajando para que necesitaran una nueva normativa de IA. Pero en Japón, por ejemplo, no creemos que necesitamos un registro actualmente. Necesitamos más innovación. Tenemos que examinar las posibilidades de lo que puede hacer la IA. Japón tiene un problema de pérdida de población. Ya hemos visto una reducción en la fuerza de trabajo en nuestro país. Necesitamos más máquinas para apoyar nuestra economía. Eso era la cuestión que se dirimía en 2016. Y pedimos que los miembros de G7 hablaran más de esta cuestión. Porque sabíamos que existiría cierta incertidumbre, ciertos riesgos debido a esa tecnología. Mientras que había muchas oportunidades. Y se ha iniciado un debate que ya lleva tiempo en UNESCO y otras organizaciones. Para este informe hay un foco mucho mayor con diferentes aspectos acerca de la interoperabilidad. Vemos algunos puntos comunes, pero también diferencias. Y esto es importante. Y la red tiene que discutir estas políticas de IA desde el punto de vista del sur global. Y esto es algo que brilla por su ausencia, quizás. Pero el tercer tema del informe tiene que ver con el entorno. Pero también tiene que ver con la gobernanza. Cuando estuve en la OCDE, mi colega lanzaba la recomendación acerca del acceso a los datos y el compartir los datos. Una vez se estudió la casuística, se vio que existía una relación entre el informe y el estudio casuístico. Vimos que había también ciertas diferencias. Y quizás mejor que me detenga aquí. Quizás más tarde podría intervenir. Quería simplemente señalar que este año los líderes del G7 han hablado de la reunión ministerial. Pero también ese debate se ha escalado hasta la cumbre de este año. Y el G7 acordó lo que llamamos el proceso de Hiroshima, que se centra en IA generativa. Identificando los desafíos y los riesgos, pero también las oportunidades. Muy bien, pues una lección básica es que este informe puede informar a parte del trabajo del G7, que proviene o está basado en una perspectiva del sur global. Y ese sería un resultado magnífico para el trabajo que se ha hecho aquí. Y quería simplemente, bueno, volveré a lo del proceso de Hiroshima dentro de un momento. Quería abrir un turno de intervenciones acerca del IA, de la IA generativa. Uno de los aspectos de los que se habla es la monopolización de esta tecnología. Y la cuestión sería cómo se puede hacer que los desarrollos de la IA puedan ser más abiertos, más transparentes y que rindan cuentas. Quería escuchar las perspectivas de cómo los sistemas de IA generativo pueden desarrollarse de forma más abierta y transparente. ¿Y qué hace Microsoft en este ámbito? Tres minutos, por favor. Thank you very much, and great to be here. So I'm Owen Latter from Microsoft. It's a pleasure to be here, and congratulations on... Soy Owen Latter y quería hablar de los tres puntos principales que queremos mencionar. Y quiero asegurarme de que, bueno, sepan que tratamos de lograr esto de manera sostenible. De verdad, tenemos gran entusiasmo en Microsoft porque pensamos que esta tecnología ayudará muchísimo a la gente y tenemos también nuevas iniciativas que ayudarán a la gente a aprovechar de mejor manera esta tecnología. Ayudarán que la gente entienda mejor estos sistemas tan complejos. Y creo que se planteó una pregunta muy interesante acerca de esta tecnología. Lo que estamos de verdad haciendo con mucha conciencia en Microsoft es comenzar a contar con equipos diversos, con gran diversidad en estos equipos para ser más inclusivos. Y Microsoft tiene un estándar de responsabilidad. Tenemos tres metas, los de justicia, que denominamos F1, F2 y F3. Es decir, que el documento sea justo y que podamos utilizarlo como base para futuros esfuerzos. Otro objetivo es tener una enorme diversidad de trasfondos para realizar la investigación en el área de ingeniería. Gente que ha trabajado en cuestiones jurídicas, con experiencia en sociología, en otras disciplinas que permitan que todos participen en cómo se diseña un sistema. Ahora, más allá de esto, también tenemos el problema o la pregunta de cómo tener mejor representatividad, es decir, la gobernanza. ¿Cómo podemos incluir todo esto dentro de un programa de responsabilidad de inteligencia artificial? Ya tenemos un programa en vigor desde hace más de un año y de verdad esto pues ha conjuntado a las mejores mentes en estos esfuerzos para tener programas de gobernanza, gente de Nigeria, Kyrgyzstan y mil otros lugares para entender cómo otras personas alrededor del mundo entienden estas tecnologías y cómo podemos evolucionar de manera responsable. Gracias. Bueno, quisiera preguntarte un poco más acerca de la apertura y el desarrollo de la inteligencia artificial. Hemos visto muchas iniciativas de código abierto y no estamos muy seguros de cómo van ustedes a contemplar o a integrar esto. Bueno, el código abierto es algo muy importante. A mí me parece que es importantísimo para tratar de entender y promover de manera segura esta tecnología y creo que es importantísimo para asegurar de que estamos distribuyendo los beneficios de esta tecnología. Y creo que Microsoft desempeña una labor muy importante. Contribuimos muchísimo a la comunidad de código abierto. Y los que no sepan, bueno, Microsoft es una empresa que tiene un etos de código abierto integrado en su espíritu. Y la transigencia entre seguridad y apertura es algo muy difícil de lograr. A veces tenemos estos modelos que se conocen como modelos de frontera que establecen las mejores capacidades que tenemos hoy en día y más allá. Y aquellas que nos preguntamos si tiene sentido transformar en código abierto. Entonces, vamos a analizar si estos modelos es bueno tenerlos accesibles de manera abierta o tener, no sé, distintas maneras de promover el acceso a la tecnología. Entonces, sí es importante entender que el código abierto va a ser una parte muy, muy importante de este proceso. Gracias. Creo que también es algo que es importante considerar en cuanto al siguiente plan de trabajo de este grupo. Pensar en modelos de código abierto y cómo esto se puede integrar en las discusiones de políticas futuras. Bueno, también quería preguntarte sobre la inteligencia artificial generativa y cómo se maneja en el informe. Se habla de riesgos potenciales a la democracia, derechos humanos, Estado de derecho, etcétera. Y algo en lo que yo quisiera concentrarme es la desinformación y la mala información. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de cómo los sistemas de inteligencia artificial generativa se pueden aprovechar para dejar de difundir este tipo de informaciones? ¿Y cómo podríamos resolver el problema? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Gracias al público, al público aquí en persona y en línea. Y bueno, tengo evidentemente pues que saber que me interpongo entre el desayuno, en dormir un poco más, en fin. Pero les agradezco estar aquí con nosotros. Gracias por el informe. Es un informe maravilloso y de verdad pues refleja muy bien lo que es el trabajo colaborativo. Felicidades una vez más por ese informe. Ahora, en cuanto a su pregunta específica sobre la malinformación y la desinformación, creo que primero hay que entender cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudar a detener un poco estos factores de desinformación y de malinformación. Lo que puede ayudarnos a hacer es reducir el costo de la generación de información y si ustedes son capaces de redactar el código correcto, entonces será fácil generar información ya que muchos modelos estarán próximamente disponibles en varios idiomas. Y lo que ha ocurrido a través de la IA generativa es que el costo de generación de contenido se ha reducido a cero y esto también ha reducido el costo de la transmisión. Y si unimos estos dos factores, pues evidentemente no hay nada que impida la diseminación de contenido problemático. Y este aparece, bueno, se plasman las diferencias entre la desinformación y la malinformación, pero bueno, en términos de la reducción de estos dos factores o de dónde proviene esa desinformación o malinformación, creo que aunque en el informe no nos abocamos específicamente a estas dos áreas, hablamos de distintos enfoques que sí se pueden utilizar. Uno sería considerar que la IA generativa está integrada en distintos contextos y contenidos que nos permiten determinar si es desinformación o malinformación. Es decir, nos permiten entender el contexto en el que se genera esa información, podemos saber quién es responsable de haber generado esa información y también nos permite entender cómo este proceso de la desinformación funciona. Pero aquí lo importante es entender que existe la protección de datos que es parte de todas las legislaciones y creo que este es un tema polémico en sí, porque el estado de derecho como marco director que nos permite entender este problema es de verdad el elemento más importante. No mencionaste previamente el proceso de Hiroshima que se va a concentrar en la IA generativa. Hemos oído hablar de él durante los últimos dos o tres días. ¿Nos puedes dar información específica acerca de qué es lo que contempla este documento? No sé, ¿puedes darnos un poco de información acerca de qué podemos esperar de este proceso? Bueno, sí, puedo decirles que el proceso todavía no llega a su fin, que de hecho tenemos equipos de trabajo que iniciaron en el G7, que tienen la responsabilidad de informar a los líderes del G7 a fin de este año y que están trabajando ya en ello. Pero entre tanto quizás pueda yo decirles que los ministros del G7 ya se pusieron de acuerdo sobre la declaración de este protocolo de Hiroshima. Creo que el 7 de septiembre se reunieron para hacerlo y bueno, hay varios factores. Este debate se concentrará más en el código de conducta del sector privado, eso es lo primero. Y aquí estamos hablando de acciones voluntarias, de naturaleza voluntaria, pero hay otras cosas que también están analizando como la desinformación y la malinformación. También hablamos un poco acerca del watermarking o las marcas de agua en el contenido. Estas son cuestiones que puede manejar la inteligencia artificial generativa y hay otros esfuerzos que podría presentarles más adelante. Bien, quisiera pasar a esta parte del informe que tiene que ver con la interoperabilidad de la gobernanza de inteligencia artificial. El profesor Jinji ha trabajado muy de cerca en el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial. Le pregunto al profesor, ¿qué podemos aprender de esa gobernanza de Internet que nos permita también tener una gobernanza adecuada de la inteligencia artificial en términos de interoperabilidad? Bueno, agradezco muchísimo todos los esfuerzos y los realizados en China, en donde tratamos de participar hace pocos años en distintos niveles de gobierno. Y al nivel más elevado de los gobiernos se requiere que haya autorización para otorgar este tipo de acceso. En términos de Internet, hemos hablado de la evolución de las tecnologías de Internet. Tenemos IGTF, grupos de trabajo de análisis de Internet sobre interoperabilidad. Tenemos también trabajos que se han realizado a título personal por parte de ingenieros, etcétera. Pero hay toda una serie de registros, de nombres de dominio, de Internet, como los que maneja el ICANN. Y creo que en los últimos años nos hemos alejado del enfoque que únicamente provenía de la perspectiva estadounidense y que ahora es mucho más global, se ha ampliado mucho y con la inteligencia artificial generativa estamos hablando de algo mucho más grande de lo que ocurrió con el advenimiento del Internet. Y creo que hay mucho trabajo todavía por hacer ahora. Lo que puedo decirles es que para Internet, en cuanto a toda esta evolución de la tecnología, hasta que llegamos a la red de redes y todas las tecnologías que han surgido desde entonces, puedo decirles que a pesar de toda esta evolución no hay ningún plano, ningún plano a seguir que nos permita aplicar esto a la inteligencia artificial. Creo que necesitamos seguir teniendo un espacio que nos permita la innovación, por lo menos en los grupos académicos y tecnológicos. Pero si no lo tenemos, va a ser muy difícil lograr avances. Creo que sí es bueno tener estos espacios para la innovación como académicos. Creo que muchas universidades podemos seguir cooperando y trabajando juntos para lograr un resultado emocionante. Gracias. Hablando brevemente de las maneras de la gobernanza de Internet que usted menciona, este informe también se refiere a las dimensiones de interoperabilidad. Hay tres cosas. La interoperabilidad a nivel de herramientas sustantivas. Después la interoperabilidad a nivel de mecanismos para la participación de múltiples partes interesadas. Y por último, también se refiere a distintas maneras de comunicarnos, es decir, ponernos de acuerdo en definiciones, conceptos, semántica, interoperabilidad, etcétera. Y bueno, José Renato, me refiero a ahora, le dijo usted la pregunta, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones sobre interoperabilidad que a usted le han llamado la atención? ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, muchas gracias, Pratik. Es para mí un enorme placer estar con ustedes. Entonces, bueno, en cuanto al informe, lo que puedo decir es que creo que considerando que es un informe formulado por representantes del sur global para el sur global, pues creo que es importante entender esos movimientos que se están generando en nuestra propia región. Y al hacerlo, entender cuál es esa narrativa que queremos promover en el futuro. Y cuando analizamos la parte normativa, pues creo que es buenísimo que no nos estemos nada más concentrando en lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en otras regiones o países que han impulsado esto, sino que también estemos dando voz a lo que ocurre en el sur global. Ahora, me parece que lo primero que tenemos que promover es, bueno, una de las cosas que faltan en este debate, en este informe, aunque se menciona brevemente en él, es que cuando no entendemos bien cuáles son los retos específicos que tenemos que enfrentar, es decir, cuestiones que tienen que ver con mano de obra o el impacto que el desarrollo de estos sistemas va a tener en la industria, que la industria tecnológica tiene en términos generales sobre la fuerza laboral. Pues, ¿qué va a pasar con la gente que trabaja? Si la gente que ahora trabaja en una oficina en los próximos años necesitará perder otras destrezas para que no se queden atrás o no queden fuera después de que todas estas tecnologías ya se pongan en práctica. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores ocasionales? En Brasil, por lo menos, hay un vínculo directo entre lo que ocurre, entre esas personas que trabajan en plataformas de entrega de servicios. ¿Qué va a pasar con ellos? En Brasil, por ejemplo, ha habido un incremento de motociclistas, de conductores de motocicletas, más de los que teníamos hace 10 años. Y esto se debe, y esto ha ocasionado muchísimas muertes. Y, bueno, esto se debe a que hay muchas plataformas que ofrecen servicios de entrega y cada vez servicios más rápidos en menos tiempo. Y esto, por supuesto, hace que los motociclistas sean menos cautelosos. Y, bueno, es necesario entrar en un debate y un análisis mucho más profundo, porque sí, este informe ayuda, ofreciendo este optimismo desde el punto de vista tecnológico, pero esto de verdad no toma tampoco mucho en consideración asuntos como la proliferación de los gases invernadero y otros temas que afectan al medio ambiente. Los directores de las grandes empresas hablan de distintas cuestiones como lo que ocurrió en Bolivia después de que quitaron del poder al presidente Morales, Evo Morales. Y, bueno, creo que ha habido muchos cambios y tenemos que estar muy conscientes de ellos. Algo más, y no quiero tomar más tiempo, pero que sí quiero mencionar es que el debate sobre la vigilancia biométrica, el uso de sistemas biométricos, especialmente para propósitos de vigilancia, entre las fronteras de los distintos países, es otro de los temas que hay que tomar muy en serio. Considerando problemas, una vez más aquí hablo del caso de Brasil, si consideramos el racismo estructural que permea y que ahora se está acelerando con el desarrollo de estas tecnologías, es necesario comenzar a pensar muy en serio si vamos a querer prohibir estos sistemas o ser mucho más permisivos con estos sistemas. Un punto que es muy importante para Brasil es cómo la sociedad civil está tratando de promover el monitoreo de estos sistemas. Y no sé, creo que es uno de los problemas que estamos debatiendo. Hablas de tres cosas, de los datos, de los datos del sur global, los trabajadores y los recursos naturales. Y esto proviene de los distintos estudios de casos que se incluyen en el informe. Ahora le doy la palabra al señor Jean-François. Y le pregunto, ¿usted ya leyó el informe y está al corriente de todos los desafíos principales que se mencionan? Y aquí se habla del desarrollo de capacidades. ¿Cómo podemos fortalecer esas capacidades en el sur global, por ejemplo? No sé, si participando en procesos de múltiples partes interesadas con los gobiernos o mediante el uso de la inteligencia artificial. Adelante. Muchísimas gracias. Soy Jean-François Bambel y vengo de Brazaville, en Congo. Y soy el experto normativo sobre tecnologías emergentes e inteligencia artificial. Yo trabajo con ARPCE, que es una autoridad en Congo. Y estamos, bueno, pues realmente muy intrigados con la inteligencia artificial porque esperamos que nos aporte mucho. Pero parece que es, por un lado, una caja negra que tiene muchas cosas dentro. Y nosotros estamos, pues, acercándonos a todo ello, pues, de modo cauteloso con tres elementos. En primer lugar, beneficio en contra de riesgo. El segundo es responsabilidad. Y después, al final, pues, la educación, que es un elemento muy importante en nuestra estrategia. Hemos creado una escuela especializada en inteligencia artificial que va desde los niveles elementales a los más altos en Congo para garantizar que nuestros chicos, nuestros niños reciban una educación específica y garantizar que todos puedan tener acceso a las tecnologías y saber qué es lo que les espera, la medida en la que la innovación puede cambiar sus vidas y aportar desarrollos y evoluciones. Así podemos garantizar que nadie se quede atrás. Gracias. Sí, muchísimas gracias. A mí me gustaría pasar ahora a la segunda sección del informe que se centra en las cuestiones de género y raza. Pero antes me gustaría, pues, abrir una sesión de preguntas y respuestas, unos cinco minutos. Así es que si tienen algo en mente, por favor, pues, diríjanse a nosotros. El informe se refiere al Consejo de las Naciones Unidas, que dice que la tecnología es producto de la sociedad, sus valores y sus propiedades, e incluso sus inigualdades. También la intolerancia y el racismo. Sara Yu, ¿hay ejemplos del sesgo racista en la inteligencia artificial que ha impactado en comunidades o que impacta en comunidades? Y al mismo tiempo, ¿puede usted darnos algún otro ejemplo que se incluyen en el informe en el que los sistemas de IA se han utilizado para combatir, luchar contra el sesgo de género que tenemos en la sociedad? Gracias por esta pregunta. Yo creo que es una pregunta muy amplia y muy difícil y haré, pues, pues, daré lo mejor posible. Antes de entrar en la cuestión del sesgo de género en los sistemas de IA, tenemos otro tipo de sesgo, por ejemplo, pues, lengua, sexo, y la verdad es que es un poquito difícil hablar de un país. Pero yo creo que hay, pues, temas que son comunes. Pues yo creo que debería usted elegir uno, ¿verdad?, y entrar en las partes específicas. Vale, vale. Pero antes de abundar en la cuestión del sesgo en sí, yo creo que es importante abordar brevemente las formas de injusticia que pueden haber en los sistemas de IA. Una de ellas es la noción de la injusticia de los datos que emerge en el contexto de género, raza, lenguaje, etcétera. Yo seguramente me ocupe de esto del lenguaje, pero tenemos la injusticia del trabajo. Y José se ha referido a ello ya. Imaginarnos la IA sin hablar del trabajo, la situación laboral de los que categorizan, de los que categorizan, anotan estos datos que son accesibles a los expertos e investigadores, etcétera. O sea, aquí esto es muy crítico. En lugar de perpetuar las injusticias, yo creo que deberíamos hablar de la IA generativa y el trabajo de la IA generativa. Muchos de los trabajadores se encuentran en el sur global. Hay millones de trabajadores que trabajan en plataformas y que trabajan concentrados en estos sets, en estos conjuntos de datos. A la hora de etiquetar, digamos, uno etiqueta un coche, un autobús o lo que sea, un vehículo, todos los idiomas, todas las categorías se crean en Occidente. Así es que las empresas que le están pidiendo el etiquetado están solicitando etiquetado de objetos, digamos, vacas o lo que sea, con los que estas personas no están familiarizadas. El origen del sesgo es uno que tiene que ver con unas prácticas muy específicas relacionadas con el idioma, incluso los diferentes idiomas del inglés, ¿no? Y por ello, a la hora de hablar de sesgo, yo creo que debemos hablar del trabajo, cadenas de suministro de trabajo, la forma en la que IA está facilitando la creación de categorías. Y para entrar en el tema de cómo la IA puede facilitar que se mitigue el sesgo, pues hay varios ejemplos. Bueno, más que un ejemplo específico, es un esfuerzo conjunto. En India, por ejemplo, se ha intentado crear modelos idiomáticos en idiomas que no son mainstream. Y algunos de estos esfuerzos, afortunadamente o desafortunadamente, pues se han perdido en pequeñas organizaciones. Y, bueno, en otros casos sí se ha podido acceder a comunidades específicas. Estos esfuerzos esperemos que tengan efectos positivos. Y con ello lo dejo aquí. Parece que tenemos preguntas en línea. Sí, pero me gustaría añadir antes que ha habido esfuerzos en África, un grupo de investigación que está trabajando en idiomas africanos. Se llama Masaka, la comunidad Masaka. Si alguien tiene interés, pues pónganse en contacto con ellos porque están creando conjuntos de datos en lenguajes africanos. Me gustaría, pues dirigirme a los participantes que nos están siguiendo en líneas. Creo que aquí, de momento, en la sala nadie quiere hacer una pregunta. Así es que pasamos a los participantes en línea. O sea, mira, si puedes quizás seleccionar alguna que otra pregunta. Sí. Voy a ir a la primera pregunta. Gracias, Patik. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué tipo de colaboraciones o acuerdos internacionales se necesitan para lograr la gobernanza de IA a nivel global? Sí, gracias. ¿Podemos recopilar un par de preguntas? Sí, por supuesto. Y la siguiente pregunta. Y la verdad es que no sé si también los participantes virtuales pueden lanzar la mano para hacer preguntas. Vamos a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat y después volveremos a dar acceso a las preguntas que quieren participar virtualmente. De acuerdo. La siguiente pregunta es de una persona que se dirige a nosotros con una pregunta sobre los impactos negativos y positivos de IA y cómo solucionarnos, sobre todo en el sur global, en países en desarrollo, en países en desarrollo que están temiendo por sus puestos de trabajo. Y la siguiente pregunta es cómo podemos gestionar los estándares de normativa internacional sobre IA que han iniciado las entidades internacionales como parte de organizaciones como las Naciones Unidas, para garantizar que haya un acuerdo total que sea cumplido por todas las naciones. Sí, muchas gracias, Amira. Bien, son tres preguntas que son bastante similares. Vamos a dejarlas de momento aquí porque me gustaría escuchar a las personas en la sala que quieran hacerle alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Tenemos aquí una pregunta de la compañera de la Universidad de las Naciones Unidas. Sí, buenos días. Gracias, Jimbo, de la Universidad de las Naciones Unidas. Me parece que estamos en un entorno bastante íntimo, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con la creación de capacidades. Sabemos que IA tiene menos que ver con ciencia de ingeniería y más con ciencia empírica. Significa que IA no es un producto diseñado, se sabe exactamente lo que va a ocurrir. Incluso los investigadores, los diseñadores no saben exactamente lo que va a ocurrir. Así es que ellos tienen que realizar experimentos para encontrar cuáles son los riesgos, los beneficios potenciales. Mi pregunta tiene que ver con la dificultad a la hora de crear capacidades. ¿Por qué las cosas cambian continuamente? ¿Cómo podemos enseñar a los colegiales o incluso a nuestros pares o a mi abuela, por ejemplo? ¿Cómo podemos informarles de lo que está teniendo lugar? Gracias. Tenemos un colega también de EY. Bien, tenemos estas nuevas tecnologías que están surgiendo y vemos que se están difuminando las líneas entre el espacio político, la legislación y el espacio técnico. Los estándares se están convirtiendo en un instrumento en el lado de la implementación de las normas, las normativas. Y mi pregunta también tiene que ver con la creación de capacidad para facilitar una comunidad más amplia de grupos interesados que pueda ocuparse de este ámbito técnico que está convirtiendo cada vez más importante. Bien, tenemos varias preguntas. Yo no creo que tengamos que responderlas todos y cada uno de los panelistas. ¿Quién quiere ocuparse de la pregunta de la gobernanza? Que se refiere a cómo se puede conseguir que esta gobernanza internacional funcione a nivel global. Y después tenemos el tema de la creación de capacidades del nivel técnico. También una pregunta que se refiere al nivel escolar. ¿Quién quiere ocuparse de estas preguntas? Sí. Owen, yo creo que esto es una pregunta muy importante. ¿Cómo crear un marco coherente de gobernanza para la IA? Yo creo que tenemos que tener una diferenciación entre lo que es una coherencia global y tener normativa idéntica en todos y cada uno de los países. Yo creo que lo que queremos querer es un conjunto de principios, un código de conducta que se pueda aplicar a nivel global, pero que después cada país pueda adoptarlo a su manera. Ha habido muchísimas conversaciones sobre la gobernanza a nivel internacional y la verdad es que hemos llegado a varios hitos. Por ejemplo, el 30 de noviembre del 2022 hubo un tema que realmente consiguió cambiar las conversaciones sobre el uso de estas tecnologías en la sociedad. Estamos avanzando y este progreso es significativo esta semana. Por ejemplo, estamos conversando aquí en Kioto y seguramente esto se verá en los informes. El código de conducta de los G7 a través de este acuerdo de Hiroshima con los líderes del G7 es un paso muy importante sobre cómo desarrollar y utilizar la IA. Los elementos de construcción que tenemos ahora nos están enseñando cuáles van a ser las conversaciones que vamos a tener a largo plazo. Yo creo que debemos dar un paso atrás y analizar ciertas cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que queremos conseguir con este marco global de gobernanza? En segundo, ¿qué es lo que podemos aprender de gobernanza global? Regímenes que ya existen, porque esto nos va a ayudar para avanzar en el futuro. Y en tercer lugar, tenemos los estándares que deben garantizar un régimen coherente. Yo creo que podemos aprender, por ejemplo, de organizaciones como Ikeo, que es parte de la familia de las Naciones Unidas, que mantiene conversaciones globales con casi todos los países del mundo para establecer estándares de seguridad que se ponen en práctica a nivel nacional. Yo creo que esto nos ayudaría. También podríamos mantener un diálogo sobre entender y llegar a un consenso sobre los riesgos. Yo creo que esto es muy importante en el debate global. No podemos tener, por ejemplo, organizaciones como el Panel Internacional Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que son parte de la familia de las Naciones Unidas. No se puede realmente avanzar sin un entendimiento sobre los riesgos y las evidencias. Y después, la pieza final es la infraestructura. Y eso tiene que ver también con la conversación de creación de capacidades. La tecnología está avanzando a un ritmo tan vertiginoso que es muy difícil mantenerse al día. Pero bueno, hay muchas cuestiones de los, por ejemplo, modelos de lenguajes que ahora son muy emocionantes y que realmente solamente tienen seis años. Se fueron desarrollados en 2017. Tenemos que ofrecer la estructura a la comunidad académica, a los investigadores. Hay propuestas sumamente interesantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos los recursos nacionales de IEA, que quiere desarrollar modelos de datos disponibles para todo el mundo que faciliten el estudio de estas tecnologías y su comprensión. La tecnología, inversión en infraestructura y un elemento importante para mí que son la forma de desarrollar elementos que nos permitan evaluar la situación. Y no olvidemos, para finalizar la infraestructura social, tenemos que conseguir formas sostenibles de mantener conversaciones globales, como por ejemplo las que tenemos aquí, para tener una representación global en los debates sobre estos temas. Para también hacer un seguimiento donde va la tecnología, rastrear lo que está ocurriendo, garantizar una trazabilidad y garantizar la participación de la comunidad global. Muchísimas gracias, José. No sé si quiere usted también hablar sobre la gobernanza internacional y cómo ve usted este panorama de la gobernanza, cómo va progresando. Sí, muchas gracias. En lo que se refiere a este tema, en el momento en el que estamos, yo soy muy escéptico, la verdad, porque se trata de sacar adelante algo en este sentido que no signifique pues una carrera justa para gobernar estos sistemas que están ocurriendo, estas tecnologías, y esto va a tener un gran impacto. Tenemos, pues, por ejemplo, hablamos de la política del trabajo en estas tecnologías en contraposición con esta carrera de IA que existe y que de alguna forma es similar a lo que teníamos durante la Guerra Fría. Hay grandes barreras que tenemos que superar si queremos que haya una normativa de gobernanza coherente en materia de IA o un marco que se pueda aplicar. Si consideramos los países de nuestra región, y estoy hablando del sur global en su mayoría, yo creo que hay algunos fórums que debemos apoyar, como, por ejemplo, los BRICS, el G20, que, bueno, cuentan con presencia de presidentes de los países del sur global, y todo ello para ejercer un poco de presión sobre el norte global, porque son las empresas del norte las que están dictando pues la agenda de lo que va a ocurrir. Y si me piden ustedes, pues, destacar dos elementos, y ahora me refiero al tema del trabajo, de los derechos laborales, y la extracción también de recursos naturales, como se ha dado a llamar, yo creo que... Bueno, permítanme que les cuente una anécdota primero. A principios de año hubo un genocidio en la Amazonia brasileña, una etnia que se llama los Anomamis. Estas personas fueron asesinadas, y su territorio fue invadido por mineros, mineros de carbón, ilegalmente. Después de un tiempo, la Policía Federal identificó que una de las empresas que estaba tratando con estos mineros de oro, perdón, era oro, estaba vendiendo oro a empresas como Amazon, Apple, Google y Microsoft. Esto, por un lado, es un tema que, bueno, tiene que ver con la extracción de recursos naturales, y esto es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de la gobernanza global de la tecnología, pero estamos viendo que hay grupos que valen más que otros, tienen más importancias que otros. Y esto lo digo en nombre de este pueblo que fue erradicado. Y aquí, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos en serio qué estamos haciendo con los materiales que manejamos y con las vidas sobre las que tenemos un impacto. Además, los trabajadores que ayudan con estas tecnologías que provienen del sur global, y este es un debate que es necesario que tengamos al hablar de gobernanza global, con el control de los trabajadores a través de algoritmos y las decisiones que toman estas empresas. Y, por supuesto, merecen condiciones de trabajo mucho mayores, mucho mejores, perdón. Y la responsabilidad de las empresas en la parte más alta de la cadena, siendo ellos responsables de lo que sucede en estos contextos. Gracias, yo sé. O sea que, de alguna forma, es la rendición de cuentas en toda la cadena de valor, evaluación, etcétera, etcétera, tiene que formar parte del marco de gobernanza global y estos procesos de los que se habla. ¿Dónde ve que está yendo la gobernanza global de la inteligencia artificial? ¿Y cuál es su perspectiva? Permítame decir, la gobernanza global es desde el punto de vista de los gobiernos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la OCDE? ¿Qué pasa en la UNESCO? ¿En la UIT? Para mí, como representante gubernamental, no puedo escribir un código, pero sí puedo escribir una legislación en japonés. Este es mi trabajo. Tenemos que tener un espacio propio. Una vez tengamos el tratado, en la parte más alta, lo firmamos y luego hay que hacer algo para cumplir ese tratado. Entiendo que, por ejemplo, el Consejo de Europa han llevado a cabo una convención marco. O sea, si empezamos con un tratado, no queremos que sea demasiado estricto, puesto que es una diana móvil. si llega a derechos humanos y en otros casos de la IA, no queremos que haya una fuerza muy estricta sin luego margen de maniobra. No es algo que afecte solo a Japón, sino a cualquier otro gobierno y sus funcionarios. Desde el punto de vista de la OCDE, lo veo así. Quizás porque allí pues me formé esos cinco principios de fiabilidad, la rendición de cuentas, la exportabilidad, la seguridad, la fuerza de la seguridad y todo esto es anterior. y luego cuando el sistema tiene que manejar cosas del orden humano, se necesita la seguridad y luego también cuestiones de prácticas, de justicia y de cuestiones de derechos humanos. Por otro, en el otro lado hay cinco principios. Los gobiernos tienen que trabajar sobre los ecosistemas. Todo esto es para los gobiernos. Tiene que trabajar sobre las competencias y creación de capacidades. Tiene que ver si es necesario un banco de pruebas. Y luego hay una perspectiva. Se pretende que haya más colaboración entre los países. Y el último principio es el que habla de la cooperación internacional. Tanto en políticas como en técnicas como en normas. Hay toda una serie de organizaciones internacionales y cada organización tiene una membresía diferente, un mandato diferente y es natural que existan diferentes formas de principios y recomendaciones así como directrices. Pero yo diría que la línea de la base no queda muy definida. Yo no veo que haya una gama muy alta de cosas diferentes. Es como que existen diferentes organizaciones y son ellos los responsables. Hay diferentes órganos. Yo puedo decir que todas las organizaciones internacionales que trabajan sobre esto están coordinadas y yo desde la UNESCO puedo decir que trabajamos con la OCDE, con el Consejo de Europa, la Unión Africana y la Comisión Europea para por lo menos intercambiar información acerca del curso que está, del rumbo que toma el trabajo. Celebrábamos almuerzos con vistas al SENA. Gracias. Y ahora paso al segundo conjunto de preguntas acerca de la creación de capacidades. primero de la palabra Maiki, después Soraya, después Jean-François. ¿Qué necesitamos para fortalecer las capacidades en diferentes niveles, para diferentes cosas, desde el desarrollo de normas técnicas o de la gobernanza utilizando simplemente la IA en nuestra vida de a diario? Y esto hasta la detección de información falsa. Hay una amplia gama. Cada uno de ustedes puede hablar de diferentes aspectos. Hay varias preguntas acerca de la creación de capacidades y también sobre cómo podemos permitir que la comunidad más amplia pueda participar en esto, en los debates. Y según lo veo yo, son partes de una misma cosa. tenemos que mejorar nuestros esfuerzos a la hora de introducir la IA y cuestiones de gobernanza en los centros docentes, universidades, centros de formación y también en el entorno laboral, cuestiones básicas de la IA. Hay muchas iniciativas que se ven en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Finlandia, que es mi país, la estrategia de IA en Finlandia ha podido formar a más de un 3% de la población del país en menos de un año y eso es un buen elemento de referencia para ver qué se puede lograr si existe una voluntad para ello. También quiero destacar la creación de capacidades de los responsables políticos. este es un ámbito que requiere más espacio del debate de gobernanza de la IA. No se puede escribir el código, se trata de escribir el reglamento para Japón. Se necesitan diferentes tipos de expertos de IA que trabajen conjuntamente con nosotros para que podamos conseguir una gobernanza con IA de tal forma que sea inclusiva. El tema que a mí más me interesa es la creación de capacidades en el ámbito de la IA. A principio de primavera de este año estábamos haciendo una tormenta de ideas acerca de cuáles son los temas que teníamos que elegir en nuestro informe porque está claro que no todo la IA y la gobernanza se abordan en un solo informe. Yo esperaba que alguien hubiera sugerido la creación de capacidades y me supo mal que no fuera elegida, pero si salió en el capítulo de medio ambiente género y raza gobiernos y todos los grupos al final acabaron acercándose a la creación de capacidades y ahora esto está en el propio centro de todos nuestros esfuerzos e iniciativas y espero que en el futuro nos centramos más en la creación de capacidades también en el diálogo internacional. Soraya, sí, tiene usted toda la razón. Hay capacidades múltiples de grupos diferentes que tienen que implicarse con diferentes tipos de tecnología de la IA en contextos diferentes y tiene usted toda la razón. Está la capacidad de la población, de los ciudadanos en general para aprovechar al máximo la IA o por lo menos no verse dañados por la IA. Luego hay la cuestión de las comunidades técnicas de diferentes dominios, la comunidad de gobernanza, política de cuestiones jurídicas y luego los aspectos técnicos, la comunidad técnica y en eso voy a centrarme. La educación adulta o permanente contiene la idea de mutualidad. Es decir, ambas disciplinas, estos puntos de partida empíricos tienen que poder dialogar de forma significativa. Al igual que yo también me he beneficiado de estar incorporado en grandes modelos y la comunidad se beneficiaría de entender las categorías de creación de capacidades dada la dimensión de la generativa. No entender, por ejemplo, la función de los estados ante los ciudadanos es un proceso mutuo y yo creo que contar con varios foros que permitan esto sin emitir un juicio con diferentes puntos de partida empíricos. Eso es algo necesario. He oído una pregunta sobre las ganancias de la IA, por ejemplo, en la pérdida de trabajos. Sí, adelante. Creo que ha habido una pregunta acerca de los puntos positivos y negativos de la IA centrado en la pérdida de empleo. Yo sí creo que ese es un desafío importante, sobre todo para algunas formas de IA generativa. Como sociedad estamos todavía recabando pruebas para entender de qué forma las diferentes aplicaciones de IA de género puede tener repercusiones en los trabajos y por lo tanto la comunidad técnica se ven afectados por la por las dificultades que plantea una IA generativa. Existe un informe de la OIT que dice que los impactos de la pérdida de empleo se van a repercutir más en el norte global y por lo tanto el sur global va a beneficiarse de el tipo de trabajos que va a generar la IA generativa y esto habrá que ir con cuidado, habrá que estudiarlo porque no tendría que ser que de cierta manera las capacidades de la IA generativa pueda hacer osificar más las formas de empleo del sur global sobre todo para empleos capacitados para que no se queden solo en las mismas manos los empleos más capacitados habrá que pues examinar esta cuestión y luego también por supuesto las condiciones justas para los trabajadores en diferentes partes del mundo profesor Singling la creación de capacidades es mi tema favorito entiendo que esto que el IA la IA genérica ofrece oportunidades pero también desafíos al sur global y la gente en este ámbito hace referencia a tres cuestiones datos fuerza informática y yo diría que en todo esto la educación es lo más importante es un recurso humano y la educación tradicional a veces debe modificarse porque entiendo que en esta era de la IA hay fuerzas muy importantes en primer lugar es el pensamiento crítico en los viejos tiempos estudiantes seguía lo que decía el profesor sin embargo se tiene que poder tener la capacidad de un pensamiento crítico en segundo lugar todo debe basarse en los hechos el tres el tercer punto sería el pensamiento lógico y también es importante la cooperación global los jóvenes necesitan tener capacidades en estos cuatro ámbitos me parece muy importante que así sea y por lo tanto me gustaría que hubiera un sistema educativo de la IA global al igual que hace cien años se creó un modelo universitario que ahora necesita nuevos sistemas en la era de la IA una profesora de Stansted dijo que se necesita otra forma de genios o de sabios en esta era algunos colegas han trabajado sobre la IA han lanzado algunas directrices sobre la IA generativa si les interesa pueden examinar esta información Jean-François gracias voy a hablar francés porque soy más competente en francés les hablo en francés porque para así poder estar seguro de poder expresarme expresarme mejor estas capacidades tienen algo muy global la IA es un ámbito donde se puede implantar inmediatamente pues formaciones y tengo la ocasión y la oportunidad de poder percibir esto tanto como formador como también desarrollador de IA trabajo para un organismo regulador por lo tanto trabajo en el ámbito de la gobernanza de la IA y además soy padre por lo tanto veo el mundo en el que yo trabajo y contribuyo a construir el mundo en el que van a vivir mis hijos y como investigador y ingeniero o diseñador miro con perspectiva y me pregunto si realmente este es el si el mundo que estoy creando es el mundo donde quiero que vivan mis hijos y si es así de qué forma puedo hacer que este mundo sea seguro en cuanto vuelvo al desarrollo de capacidades en mi país hemos creado un programa que se llama la formación para jóvenes desde 6 a 17 años en el ámbito tecnológico y en este programa nos hemos planteado varias preguntas se quiere que estos niños o estos jóvenes puedan todos ser expertos en tecnología o meramente se pretende formarles en el entorno que van a vivir nos hemos decantado por la segunda es decir desarrollar capacidades cognitivas en cuanto a las elecciones era un mundo multi soluciones para personas de mi edad pues hemos vivido en un mundo donde las soluciones eran lo que el profesor decía o lo que decían los padres no había más opciones en las opciones personales corrían el riesgo de ser castigadas con malas notas o con un castigo y hoy y mañana nuestros hijos y nosotros hoy vivimos en un mundo donde las soluciones son múltiples y lo que hacemos con los jóvenes y los niños es desarrollar sus capacidades cognitivas para que ellos tengan la capacidad de poder elegir de poder resolver problemas no hay un único camino para resolver un problema sino que hay varios y preparamos a nuestros hijos para que así lo entiendan el desarrollo de capacidades del que hablamos y también hemos optado por la opción para poder preparar a los jóvenes no solamente para que estén abiertos la inteligencia artificial sino su manifestación y sus diferentes manifestaciones y ese es el enfoque que hemos desarrollado a nivel del Congo y que a mí nos parece y que a nosotros nos parece el plan de ambiente correcto en este entorno muchísimas gracias Jean-François le doy la palabra para el último segmento nos quedan solo 10 minutos y tenemos a Shamira nuestra colega en línea que ha trabajado sobre los aspectos medioambientales del informe Shamira quieres compartir algunos de los de las conclusiones de los debates que has tenido en cuanto al entorno de datos y estudios casuísticos que has presentado en el informe con gusto me parece que el enfoque del informe básicamente hablaba del aspecto de gobernanza no tanto de la cuestión medioambiental y pues en resumen creo que para enfrentar las cuestiones del medioambiente necesitamos un enfoque de múltiples partes interesadas en el medioambiente para el sur global y necesitamos también integrar esto con las decisiones de gobernanza y también tomen en cuenta el aspecto multidimensional de los datos generados por inteligencia artificial básicamente creo que esta será una manera de aprovechar todas estas tecnologías que tomarán en consideración los aspectos medioambientales económicos y sociales y esto permitirá que así podamos tener cubiertos estos aspectos y también hablábamos de las injusticias históricas las cuestiones y conflictos geopolíticos también el hecho de que la inteligencia artificial debe considerar la cadena de valores también el proceso de múltiples partes interesadas que tendrá que establecer estándares sobre innovación ecosistemas innovación ecosistemas mecanismos institucionales etcétera entonces también se menciona la inclusión la minimización del daño ambiental que también quedan resaltados en este informe pero una transición digital verde ecológica es algo fundamental para el futuro próximo y requerimos de la inteligencia artificial para poder establecer prácticas responsables en el medioambiente que sean inclusivas y que permitan que logremos tener un mundo mucho más sostenible considerando también las prioridades del sur global creo que hemos logrado resumir casi todos estos puntos pero si hablamos del desarrollo de capacidades de los aspectos geoeconómicos del aspecto de gobernanza de datos de la definición de términos clave y bueno debo de confesar que he aprendido muchísimo en este ejercicio de redacción y formulación de este informe y es todo lo que tengo que decir gracias gracias por ese resumen y por informarnos sobre el trabajo que han estado realizando en relación con el medio ambiente ahora voy a ofrecerles el uso de la palabra no para que nos hagan preguntas sino para ver si hay una recomendación que quisieran hacernos los que están aquí con nosotros que otras cosas quisieran que este grupo pudiera abordar y es también una invitación abierta que se unan a trabajar con este grupo este es un grupo de trabajo abierto y si ustedes quisieran compartir con nosotros alguna recomendación algún pensamiento adelante hola soy Ioli de la Academia Mundial de Tecnología Digital y no solo hacemos labores de investigación sino que producimos material educativo didáctico sobre inteligencia artificial artificial se ha hecho mención de que la UNESCO planea hacer mayores esfuerzos en términos de educación sobre inteligencia artificial nosotros estamos publicando libros de texto que les compartimos a diferentes instituciones educativas en China o en el sur global pero en el futuro pregunto si la UNESCO contempla algún mecanismo mediante el cual nosotros podamos contribuir con mucho gusto me referiré a la respuesta más adelante a título individual con usted porque aquí no estamos hablando específicamente de los esfuerzos de la UNESCO pero con gusto contestaré su pregunta después alguien más que quisiera hacer alguna recomendación no sé si tenemos participantes en línea que quieran hacer alguna recomendación Shamira hay alguien en línea que quisiera participar la persona que levantó la mano le podemos pedir por favor que encienda su cámara bueno mientras esperamos a que eso ocurra volvemos aquí a los micrófonos en la sala sí gracias creo que un aspecto muy importante va a ser justamente cómo realizaremos la evaluación para poner a prueba todos estos sistemas para saber si ellos están de verdad logrando lo que queremos que hagan y una de las preguntas que escuchamos comúnmente es cómo evaluamos los aspectos que no son estrictamente técnicos relativos con el desempeño de estos sistemas riesgos o desafíos sobre cómo operan estos sistemas más en contextos o en sitios en donde se han puesto a funcionar pero que no fueron creados justamente para funcionar en ese contexto aquí por ejemplo podemos hablar de el entorno laboral o la manera en la que se está categorizando a las personas a través de estos sistemas entonces cómo vamos a tener un proceso de aseguramiento de calidad en términos operativos de estos sistemas especialmente hablando de las propiedades no técnicas de los sistemas bueno pedimos a los analistas que nos den tres palabras que estén orientadas hacia el futuro tres palabras clave cada uno de ustedes por favor vamos a comenzar con Nobu en el extremo más lejano bueno creo que para este foro tenemos que mencionar el sur global la educación y la armonización Mikey yo mis palabras claves son inclusión futuro y penay yo sé eso es difícil solo tres bueno iniciativas inclusión y avance mayor sobre esas iniciativas y las iniciativas de este esfuerzo son fundamentales y agradezco al IGF por darnos la oportunidad de que esto sea una realidad gracias sur global trabajadores y derechos profesor xingli pensamiento crítico y colaboración global colaboración global o bueno tres pensamientos bueno saber que podemos hacer en términos de desarrollo de capacidades a futuro segundo invertir en las evaluaciones invertir en las evaluaciones es una brecha enorme y tercer punto tratar de reunir a gente técnica con la gente no técnica para poder entender mejor estos sistemas Jean-François yo diría que mis palabras son innovación educación y rendición de cuentas rendición de cuentas gracias muchísimas gracias a los panelistas por su participación a los que nos acompañaron en línea los que están con nosotros aquí en persona y los invitamos a echarle un vistazo al informe que está disponible en el sitio de web del IGF en cuanto a redes políticas sobre inteligencia artificial y los invito a unirse a esta comunidad para poder seguir avanzando hacia el futuro gracias y que tengan un buen día gracias Gracias.